Yo soy elástico, yo soy elástico, yo soy elástico que me muevo con un aire con padrón Que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón Yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite si suspiro y se quedan si los miro resoplando con temor Si fea soy, pongámosle, que de eso ya yo me enteré Mas la fealtad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me creí porque modesta siempre fui Yo soy así Hola ¡Suscríbete! 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 Oh my god who is she! I get drunk on jealousy But you'll come back each time you leave João ia descarado I'm a nightmare dressed like a daydream That'll bring something to mind Blime, Blime, Blime Me lo llevo y se mueran Me lo llevo en el marzo El marzo del marzo ¿Claro que no se mueran? ¿Claro que no se mueran? Me lo llevo y se mueran ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!